El peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Rápidos y furiosos 6 en México Los actores Vin Diesel, Luke Evans y Michelle Rodríguez están en México. Promueven la cita Rápidos y furiosos 6, que el próximo 24 se estrenará en más de 2.000 salas del país. En Mérida, la premier de la cinta de acción será en una de las salas de Cinemark de City Center, ubicada en el norte de la ciudad. La dirección del filme está a cargo de Justin Lean, quien también dirigió Rápidos y furiosos, aún más rápidos, 2009 y Rápidos y furiosos 5, 2011. La llegada de los protagonistas a la plaza Puerto Paraíso causó revuelo entre la gente, quien deseaba saludar, un autógrafo o una imagen con los artistas quienes se mostraban accesibles. La historia de Rápidos y furiosos 6 sigue después de la última aventura de golpe del maestro de Dom Toretto, Vin Diesel y Brian Paul Walker en Río de Janeiro, cuando el equipo se dispersó por el mundo para disfrutar 100 millones de dólares.